Muy buenos días amigos de Periódico Central, nos encontramos desde el club deportivo de Volkswagen que está en la lateral de la recta Cholula, donde bueno pues justamente se está llevando a cabo la primera jornada de vacunación para los trabajadores de esta planta armadora alemana, que bueno pues tiene una sede en Puebla y que será para adultos de 30 a 39 años. En estos momentos bueno pues así avanza la fila de trabajadores. Cabe mencionar que bueno en este centro, en este club deportivo familia Volkswagen, bueno pues fue habilitado como una sede para la jornada de vacunación alterna al hospital del Niño Poblano. Entonces todos los adultos mayores que estaban por recibir la segunda dosis de 40 a 49 años, la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, bueno pues ahora tienen que venir a este club. Las filas bueno pues están divididas entre el público general, que es esta, se extiende del lado izquierdo a la entrada del club deportivo, y en comparación con el día de ayer, las asistentes aseguran que es más ágil, pues ayer la fila pues casi da la vuelta a las instalaciones de este club deportivo, y bueno pues hoy el proceso se ha agilizado en su mayoría, por lo que la espera es menor. Y bueno pues de este lado, al lado derecho del club deportivo, justamente pues bueno está la fila de los trabajadores de la planta armadora, que cumplen con los requisitos para recibir la inmunización contra el coronavirus. Recordemos bueno que aquí la marca Pfizer es la que se estará aplicando a las personas de 30 a 39 años, y bueno pues también se estará aplicando la AstraZeneca. Se aplica la segunda dosis de las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Hospital del Niño Poblano de 40 a 49 años. Los requisitos bueno para el público en general y para los trabajadores de la Volkswagen es traer la ficha de registro que se obtuvo en el sitio web mivacuna.com, un comprobante de domicilio, una identificación oficial, copia del CURP, y bueno pues justamente pueden ver que pues la fila crece por momentos. La verdad es que la organización de las brigadas de vacunación es muy buena, pues hay muy pocos trabajadores a la espera. Esta jornada para los trabajadores de la planta armadora, bueno pues comenzó este 28 de julio y terminará el viernes 30 de julio. Se prevé que la jornada sea a partir de las 8.30 de la mañana y termine hasta las 5 de la tarde este día. Y bueno, el viernes será el único día en el que la jornada terminará a las 2, mañana jueves también terminará a las 5 de la tarde. Y bueno, pues también aquí podemos observar los camiones que la planta armadora destinó para traer a sus trabajadores y que bueno, pues en horario laboral pudieran acudir a través de este transporte. Y bueno, que serán regresados finalmente a la planta armadora donde continuarán su día de trabajo normal. Sin embargo, bueno, podemos ver que si hay aglomeraciones en estas partes frente al club deportivo familia Volkswagen, pues han colocado vendedores ambulantes que aprovechan la oportunidad para aumentar ventas. También podemos ver que incluso hay algunos que han colocado carpas, bueno, justamente para brindar el servicio de copias e impresiones. A otros también han recurrido a hacerlo desde su cochera a lo largo de esta vía Volkswagen que se encuentra en la lateral a la recta chelula. Bueno, pues justamente hay tráfico. Sin embargo, bueno, pues la agilidad del proceso es evidente, pues hay muy pocas personas esperando. Esta es la fila del público general que viene a recibir la segunda dosis de la vacuna trasladados o enviados desde el hospital general. O que vienen también a recibir la primera dosis de AstraZeneca de 30 a 39 años. La segunda dosis tienen que tener el formato, por favor. Si no tienen el formato, ahí en la carpa blanca les pueden sacar su formato, por favor. Aunque el tráfico, pues se ve bastante pesado y lento, bueno, pues justamente están avanzando con mucha agilidad. Ya adentro los van a ir clasificando primera y segunda dosis. Y bueno, pues como lo marca el protocolo, los asistentes entran al Club Deportivo Familia Volkswagen. Les aplican la vacuna y bueno, luego tienen que esperar 30 minutos justamente para recibir atención en caso de que sea necesaria. Pero bueno, pues los doctores monitorean el estado de salud de las personas que fueron vacunadas a la espera de alguna reacción después de recibir la vacuna contra el coronavirus. Bueno, pues justamente dentro de este recinto se encuentra elementos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla. Y bueno, también las brigadas de correcaminos encargadas de aplicar la inmunización. El acceso a vehicular está reducido y cerrado antes de ingresar y de llegar al Club Deportivo. Y bueno, pues para que las personas puedan estar enfrente, las personas que puedan esperar a sus familiares frente a la entrada y la salida de este recinto. Este, esta parte es únicamente para la entrada de los trabajadores de Volkswagen. Bueno, pues podemos ver que también siguen el protocolo sanitario vigente por la contingencia. Esta fila que es más pequeña, que está un poco más controlada porque los trabajadores previamente fueron avisados, informados sobre los documentos que tenían que traer. Bueno, pues es más ágil y es una entrada diferente al público en general. Al interior, bueno, pues aún no se sabe si los separan por completo del grupo, del grupo general. Sin embargo, bueno, pues esta entrada es diferente. Y bueno, pues de este lado también se puede ver que las personas que ya fueron vacunadas, pues salen. Aquí, bueno, pues justamente hay personas indicando a los asistentes. El lugar donde deben formarse, y es que bueno, para algunos trabajadores que vienen por propia cuenta, puede causar un poco de confusión. Sin embargo, bueno, pues para el público en general es la fila que se encuentra del lado izquierdo del club deportivo de Volkswagen. También, en la entrada, justo frente a la entrada, pues es la fila izquierda, y la de los trabajadores de Volkswagen de la planta armadora, pues es justamente la fila de la derecha, ¿no? Igual, pues pueden acercarse al módulo de atención que pues están aquí las personas que están organizando, los brigados correcaminos, que apoyan a los asistentes a recibir y a ordenar sus documentos. Recuerden que pues bueno, tienen que traer también una pluma de tinta azul. Y bueno, pues el proceso es bastante ágil, como podemos ver, la fila es pequeña, y aparte no es grande. Esta fila es únicamente para trabajadores de la Volkswagen. Y bueno, pues la verdad es que es demasiado corta. Aquí pues también están los autobuses. Hace menos de cinco minutos la fila estaba más allá de los dos autobuses, y ahorita, bueno, pues está bastante avanzada. Se encuentra en este punto, y bueno, pues hace rato, hace unos momentos, se encontraba cerca del poste, cerca donde empieza a entrar el carro azul. Y bueno, pues avanza muy, muy rápido. Aquí, bueno, también pueden recibir la vacuna adultos de cuarenta a cuarenta y nueve años de edad, la segunda dosis que es de Pfizer, y los adultos, los millennials de treinta a treinta y nueve años, pues serán inmunizados con la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Que bueno, pues han anunciado que es más resistente y es efectiva contra las nuevas cepas que ha presentado, que se ha presentado en Puebla. Y que bueno, pues justamente está en alerta la zona conurbana debido a una tercera oleada de contagios masiva, que podría tener un pico del, a finales de agosto, principios de septiembre. En estos momentos, bueno, pues la fila es bastante ágil. Usuarios, asistentes del día de ayer aseguraron que la fila era muchísimo más larga durante el primer día de vacunación. Esto pues, porque había personas que venían sin un horario establecido, que venían en un día diferente al que les tocaba la inmunización. Y que bueno, pues además, incluso algunos venían con un rango de edad diferente, entonces bueno, pues eso atrasó un poco a las vellas correcaminos. Pero ahorita la fila es bastante ágil para el público en general. Aquí podemos ver que bueno, pues justamente viene llegando otro transporte particular de la planta armadora. Bueno, pues aquí justamente están dando indicaciones. Bueno, pues justamente aquí arriba. Arribó al transporte particular de la Bolsaen, una organizadora de la brigada de correcaminos, pues justamente para explicar a los trabajadores cuál será el protocolo a seguir. Y bueno, pues justamente uno de esos camiones ya se va de regreso a la planta armadora. Se quedan dos, uno a la espera de que vuelvan a ayunarse los pasajeros. Y bueno, pues aquí el que acaba de llegar, justamente. Dentro del mismo autobús para evitar que los usuarios bajen. La mayoría, bueno, pues el autobús no viene lleno. Mantienen los asistentes la sana distancia con un lugar vacío. Esta fila únicamente es para los trabajadores de la Volkswagen. Que bueno, pues en este momento, como pueden observar, la fila es bastante corta. Cerca de 20 personas están formadas afuera del club deportivo en estos momentos. Dentro del camión, pues se puede observar que el número de personas al interior de este transporte no es mayor. Los asistentes respetan la sana distancia. En estos momentos, bueno, pues solo hay un camión vacío que está a la espera de los trabajadores que están sabiendo que estaban saliendo de la vacuna contra el COVID-19. Muchos de ellos de la primera dosis que recibieron a AstraZeneca de 30 a 39 años. Los asistentes respetan la diferencia. Este 28 de julio inició la jornada de vacunación para los trabajadores de la planta armadura Bolsaen. El club deportivo, bueno, pues habilitó una fila y habilitó exclusivamente un protocolo para sus trabajadores. Muchos de ellos fueron transportados desde la planta armadura hasta estas instalaciones. Y bueno, pues la fila de los trabajadores de la planta armadura es bastante ágil, es bastante corta. Únicamente, pues, bueno, tienen que cumplir con los requisitos solicitados para recibir la inmunización, que es tener cumplidos los 30 a 39 años de edad. Y bueno, pues, justamente, aquí ha comenzado. A crecer un poco más la fila. Bueno, pues, como en la mayoría de las jornadas de vacunación, pues, también se generan aglomeraciones debido a la instalación de ambulantes. Y bueno, pues, el tráfico es agilizado por personal de tránsito. Sin embargo, bueno, pues, el acceso vehicular está cerrado metros antes de la entrada principal al club deportivo familia Volkswagen. Y bueno, pues, nada más está abierto para las personas que tienen alguna discapacidad, que van a recibir la primera dosis o la segunda de Pfizer, que tuvieron la primera dosis en el hospital del Niño Poblano. Y bueno, pues, aquí podemos ver que los trabajadores de la planta armadora que llegaron a nuestro transporte, pues, tienen arriba, a bordo, una persona que les va indicando. Y bueno, pues, los documentos que deben traer. Esta jornada de vacunación, bueno, pues, va caracterizado por ser muchísimo más ágil que las anteriores. Está dividida en dos filas, aquellos que son trabajadores de la planta Volkswagen, bueno, pues, tienen una fila propia. Mientras que al público general es otro protocolo que realmente es mucho más ágil que ayer. Algunos usuarios comentaron que muchos llegaron sin cita en el horario que no estaba establecido, que llegaron en el horario que llegaron no era el establecido. Los apellidos, la letra inicial del apellido, pues, tampoco. Y bueno, pues, hoy el proceso es mucho más rápido. Esta jornada de vacunación es para adultos de 30 a 39 años. La primera dosis están aplicando AstraZeneca. Y la segunda dosis de Pfizer para los adultos mayores de 40 a 49 años que obtuvieron la primera dosis en el Hospital Niño Poblano. Aquí podemos ver una instalación más del comercio ambulante. Aquí podemos ver una instalación más del comercio ambulante. Aquí podemos ver una instalación más del comercio ambulante. Aquí podemos ver justamente que han bajado los trabajadores de la planta armadora. Y bueno, pues, se han incorporado a la fila de los trabajadores de la planta armadora Volkswagen que van a recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La fila es muy, muy corta. Y bueno, hasta el momento hay dos unidades de transporte de la planta armadora que, bueno, pues, justamente traen a sus colaboradores y los regresan a la planta armadora. Comentan también que en el ceso de Tlaxcalancingo el proceso es más fluido que ayer cuando se registraron largas filas. Es otro centro de vacunación habilitado en San Andrés Chabrula. Otro cinco más.